Hola amiguitos, buenos días, ¿saben qué vamos a hacer hoy? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué lejos está este marcador! ¡Qué lejos! ¡No lo alcanzo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo alcancé! Pero este marcador es fácil agarrarlo porque está cerca. De eso vamos a hablar hoy amiguitos, de lejos y cerca. Voy, voy a estar detrás de cámaras para enseñarles mejor. Miren, estos marcadores están cerca, pero aquellos de allá están lejos, no los puedo alcanzar. Ahora, miren, tengo acá mi mano, está muy lejos mis dedos, pero el codo o el hombro está cerca. Seguiremos aprendiendo de lejos y cerca. Vamos a seguir con nuestros ejemplos. Entonces, miren, ahí tenemos esos marcadores, ¿verdad? Pero están lejos. ¿Cómo puedo hacer para que estén cerca? Pues puedo... ¡Ahora están cerca! Se miran muy cerca. Pero esos que están atrás, vean, están lejos. Y ahora, cerca. Ahora, lejos. Sí, mis amiguitos. Eso hemos aprendido hoy, que podemos tener las cosas cerca y lejos. Aquí es cerca, pero acá, no Diego, es muy lejos. Sí, amiguitos, cerca y lejos.